¿Ves? Ahora está grabando. Hola, ¿qué tal? Estoy... Te dale la vuelta para que te llegue. Hola, ¿qué tal? Es que normalmente vamos a letras rurales, vamos a comer un letras rurales, pero no le gusta nada los letras rurales. No quiero ir, pero vamos a tomar manganera, no hay colapada. Hola, ¿qué tal? Tienes un montón de mocos, casi no puedes hablar. Mi niño, joderito. ¿Estás haciendo videoblogs? ¿Videoblogs qué? Cuando te grabas a ti mismo, ¿sí? Nadie me voy a contar. Te veo mucho más. Sunrise wraps up, bail around my head. I can't get motivated. The swimming thoughts are drowning. Hola. Buenos días. Estamos en el mini museo, ¿qué es esto? Pues un mini museo. ¿De tablas de daimiel? Mira, dale ahí. Hola. Ah, pero, ¿el riego? Se me están regando los campos. A mí me gusta la nube que está lluvia. ¿Qué hora es? ¿Son 11 y será? ¿No? ¿11 y algo? 11 y 10. Es muy tarde, sí. Nos hemos levantado a las 9 y 10 y nos acostamos como a las 11 por ahí. Yo he pasado un frío horrible. Joaquín también ahí, ahí, ha pasado fresquito. Y Arturo dice que bien. Pero vamos, yo he pasado frío, ¿eh? Ya la próxima noche, Dredón, pero no me ha dado. Y creíamos que estábamos solos, pero por la noche han venido... ¿Qué hay aquí? Pero son de 20 y de Arturo. Ay, mi niño dice que hay animales. ¿El patito de 20? Se creía que había niños que no había animales de verdad. ¿Por qué no vamos a verlos de verdad? Venga. Vamos a ver al museo y ahora vamos a mirar los de verdad. Que al lado había una furgoneta con una pareja de Bilbao con un par de perros. Y hemos estado, bueno, Arturo está hablando un rato con ellos, como no. Que les pues asociamos. Y les he dicho, no, pues nosotros vamos para arriba. O sea que... Es que en estas cosas se conoce a mucha gente. Y ellos van en una furgoneta y duermen en la furgoneta. O sea, ven ahí como un coche de una patata, me imagino, y duermen ahí. ¡También hay nutrias! ¡Y vamos! ¡También hay nutrias! ¡Vamos! ¡Vamos! Le estoy enseñando a Arturo. Mira, la de nidas. ¡He visto la oficia! ¡Sí! De arañas que hay aquí. ¡No, no! Voy, voy. ¿Dónde? ¿Dónde están? Venga. ¿Dónde están? Yo no lo ve. Yo no lo ve. Ah, eso está en mí. ¡Ese! ¡Ni ese! es una reconstrucción de una casa de donde como las que vivían los pescadores que estaban aquí claro la verdad es que está todo súper seco es lo que nos ha dado un poco de coraje porque claro no hay animales están todos secos pero bueno pero es bonito ha grabado el lago los lagos sí creo que he grabado un poco bueno ahora sigo luego se lo enseñamos ahora lo enseñamos que no es que está seco no sabemos si es que es porque este año ha llovido poco o porque dependerá de la época para algo interesante que veo lo voy a sacar es un gato salvaje es grande como dice joaquín no se va pero tampoco nos quita el ojo sencilla que se nos vola ahí hay patos no se ven a ver eso es lo único que hemos visto de aves bueno y garzas volando es que sólo hay un charquito de agua ahí bueno pues ya hemos salido porque ya estaba pegando mucho el sol aparte se estaba haciendo tarde no hemos visto mucho más verdad hemos vuelto al museo he comprado un imán y nada ya vamos de camino por un paisaje súper súper manchego porque estoy súper manchego ay no no se ve todo lo que estaba viendo y vamos a parar en puerto lápices que hay un sitio un área de autocaravanas donde se supone que podemos llenar el agua descargar aguas grises aguas negras todavía no vamos a descargar porque no está lleno pero queremos ir probando a ver cómo va eso porque a Greg iba a decir algo no, te vas a rascarme te vas a rascarte y poco más vamos a probar y ya luego seguimos para Madrid además es que nos pillaba de camino o sea que hemos pensado que es perfecto además es que huele es que no sabemos si son las aguas grises las aguas negras las aguas negras no están llenas pero huele al moverse la autocaravana huele bueno pues ya estamos aquí en el área que es chiquitita, no es muy grande lo voy a enseñar un poquito pero ahí no tiene mucho más y vamos a hacer el vaciado de aguas grises que por cierto creo que es lo que huele o sea las aguas grises creo que es lo que huele es que hemos hecho una pequeña prueba porque es que Joaquín me ha dicho que ahora lo voy a hacer yo así que os voy a dar una masterclass de cómo se hace vaciado de aguas grises y llenado de agua Arturo se había dormido y él ha dicho que quiera bajar déjame las llaves puedes abrirlo sin la llave no ah vale ya le he quitado el pastillo esta manguera se enchufa allí y con ella llenamos el agua ah bueno conectándola aquí ah yo quiero tú quieres darle a esta palanquita Arturo y con esta palanca vaciamos las aguas grises pero te tienes que apartar eh cuando vale yo lo que quiero es coger la vale luego lo hacemos vaciamos primero ¿cuánto tarda en vaciar? unos minutos venga puedo hacer las dos cosas a la vez eh ¿está roto? está mirando la caravana ¿qué está pasando aquí? venga Arturo la cantarilla está por ahí y por ahí se va a todo lado pues voy cogiendo la manguera cuidadito ¿por qué es muy cuidado? para no mancharlas ya no ah entonces no nos vamos nunca iiii ¿pero qué pasa? ¿qué pasa si no es suelta? ¿porque no nos vamos nunca? ¿podemos ya? porque no nos vamos nunca creo que se la mata Joaquín prefiere que salga volando a tener boscas en la autocaravana te digo voy a salir volando y me dice sí jajaja queda poca batería o sea que ya lo que quede para grabar en realidad hemos estado comiendo en una venta ay que no me quedo con el nombre bueno estaba bien se llama restaurante a la venta no sé si me escuchan restaurante a la venta restaurante a la venta hemos comido conejo y uno de espagueti y tal estaba bueno pero no sabíamos cuánto costaba el menú doce euros a nosotros nos ha parecido caro ¿a que sí? sí claro bueno hemos comido bien por lo menos algo salvo y nada ya vamos dirección a casa de mi padre ya hasta que lleguemos ya no queda nada queda una hora y media o una cosa así más o menos no un poco más dos horas dos horas más a ver a lo mejor no llego a lo mejor he salido volando pinto caballero esto aún no lo sabes pero es igual que hoy te quiero yo Capitán Tapón te quiero amarte Capitán Tapón ay no sé si está grabando soy tu ay no sé si está grabando